EARTH RUMMER LTI FIBRA DE CARBONO Ahora el RUMMER LTI incluye la carrontería camper de fibra de carbono infundida al vacío un banco de baterías de billones de litro ventanas laterales tipo literas mayor capacidad de agua una interfaz de pantalla táctil todo integrado en un chassis Ford 550 que ya todos conocemos y amamos este camper todoterreno está totalmente equipado para ser un vehículo terrestre avanzado el mejor jamás fabricado su costo era el millón de dólares muy bien amigos los invito a continuar viéndolo darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Adiós Lean más cuando